Nosotros estamos instalando un sistema ahorita que es de inteligencia artificial, que es lo que se está utilizando a nivel mundial, que las búsquedas ya son especializadas. El registro de las marcas, importante aclararlo, son por países. Yo registro en Venezuela, no quiere decir que ya esté registrada a nivel mundial, las marcas son por países. Sin embargo, nosotros, por ser parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, debemos cuidarnos de que una marca que en un país vecino sea muy fuerte, sea evidente, no se registre en nuestro país.